Historias de la región desde la actualidad, el análisis y la diversidad cultural. Esto es Voces PDM. Sin una formación musical y a acapella, es como Liliana Marulanda entona Amor Eterno de Rocío Durcal, o como suele llamarle, el himno de las Madres de Desaparición Forzada, para aperturar la obra de las corocoras del llano. Antes de iniciar, quiero recordarles que esta investigación hace parte del seriado El Telón de la Desaparición. Les recomiendo escuchar las primeras entregas para comprender mejor las historias que se presentarán a continuación. La vida detrás de los que se llevaron. Esto es El Telón de la Desaparición entre la memoria y la búsqueda. Mi nombre es Carol Villalobos. Bienvenidos. Las Corocoras del Llano Tejiendo Memoria son un colectivo teatral de madres víctimas de desaparición forzada en Villavicencio Meta, que a partir de su obra, Madres Buscadoras, preservan la memoria de sus hijos e hijas desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado del país, desde un enfoque testimonial. Así es como le expresa Liliana Marulanda. Esto que estamos haciendo es memoria. Es memoria por nuestros hijos, aquellos que se nos arrebataron, aquellos hijos que nos quitaron. Yo quiero que entienda que a mí no me quitaron un perrito, a mí no se me perdió una mascota. A mí se me perdió un hijo, un hijo mío. Un hijo que yo cargué en mi vientre, que yo parí, que yo lo amanté. Y eso duele. Las Corocoras surgen por la iniciativa de Amparo Busato, para hacerle frente a la necesidad de denunciar la desaparición forzada, preservar la memoria y narrar verdades incómodas pero necesarias. Además, deciden llamarse así porque la Corocora es una ave emblemática del llano, cuyo color rojo lo asemejan con la vida, simbolizando de esta forma que los desaparecidos aún siguen vivos. Pues nosotros en la obra tenemos tejidos, canto, y nos gusta porque se narra. O sea, y no todas las historias son iguales, cada una tiene su guión personal, porque nosotras no somos teatreras profesionales en lo empíricas. Entonces cada una cuenta lo que verla ha vivido en carne propia. Su primera presentación se realizó el 9 de abril del 2017 en el Parque Central de la Ciudad de Villavicencio, en la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. En la creación de nuestra obra está Amparo Osato, que fue la que, la de la idea. El profe Diego Andrés Díaz Jaramillo, que es el que nos ha apoyado como profesor y todo. Liliana Marulanda, Inmel Dariza, Marta Ayane Castro Rojas, Mandalena Robles, y también estuvo con nosotros Emilce en Beltrán. En este momento no se encuentra con nosotros. Así como anteriormente lo mencionó Amparo, ella misma narra el momento en que una llamada le cambió su vida. Usted es la mamá de Juliana de tal, yo quedé como en show cuando recibí esa llamada. Porque yo dije, sí, yo soy la mamá de su vida. Es que la llamamos para que venga a recoger su nieta aquí a San José. Yo dije, ¿cómo así que mi nieta y por qué? Y mi hija dijo, no, no le vamos a entregar sin otras niñas. Y eso porque la salvamos y que la seguimos a la copa de un año. Por el contrario, Marta Castro no recibió una llamada. Es más, lo que obtuvo fue silencio hasta que no aguantó más y se convirtió en buscadora porque nadie quería decirle qué sucedió con su hijo Andrés. Yo no sabía que en Colombia no desaparecían, que había tanta gente tan mala en este país. Cuando estaba Andrésito y mi otro hijo, porque soy madre soltera, me separé joven, viví con mis tres hijos, con mis dos hijos, vivíamos los tres. Y el día que desaparece Andrés, es el peor, como si hubiera sido un petardo que hubiera caído mi hija y mi familia. Mi nombre es Marta Yane Castro Rojas, soy madre de Guillermo Andrés Castro Rojas, desaparecido el lunes primero de octubre del 2001 aquí en la ciudad de Villavicencio Meta. Comenzó la búsqueda, llamar a familiares, amistades. A la novia le pregunté que en dónde estaba Andrés, ella me dijo que no, que ella no se había visto con él. Yo le decía que sí, que yo estaba ahí cuando el teléfono timbró y que mi hijo me dijo que era su Marcela que había llamado. Yo necesito saber, Ángela, ¿dónde está Andrés? Ella me dijo que no, que esa llamada ella nunca lo había hecho y que incluso ahorita lo iba a llamar porque estaban bravos desde el viernes y que ya se querían contentar. En diversas oportunidades, Marta puso en peligro su propia vida a cambio de encontrar a su hijo. Y ya después otra vez me dijeron que no siguiera buscando, sino quería que me mataran o que me pasara algo a mí o a mi familia. Pero yo igual, a mí me daban todas esas razones, pero yo nunca he dejado de buscar a Andrés. En el caso de Imel Dariza, ella considera que en la búsqueda de un desaparecido, cualquier pista o indicio que pueda llevar a encontrarlo es de suma importancia. En el 2002 y en el 2003 a mí me dijeron que él lo habían visto en el Bichada y yo, como creo que lo haría cualquier mamá, me fui. Me le metí al Frente 16, un pueblo que la verdad no lo conocía. Y como le parece que mi hijo nunca había pisado por allá, me retuvieron. Me dijeron que yo no iba a buscar a mi hijo, sino iba a buscar información para los paramilitares, que quedaba retenida hasta nueva orden porque me declaraban objetivo militar y me tuvieron cuatro años. Conservo su muñeco, que cuando él tenía 10 años se lo regalaron. Este muñequito tenía una metralleta y él se la quitó porque dijo, mamá, no me gustan las armas. Jason, el hijo de Magdalena Robles, no pudo ni siquiera pensar si le gustaban o no las armas, pues fue reclutado forzadamente a pesar de ser un niño. Yo fui víctima dos veces con mi mismo hijo. Yo vivía en Vista Hermosa, en una vereda llamada El Triunfo, en Caño Amarillo. Y a la edad de 10 años, el Frente 27 de las partes reclutó a mí, Jason Alberto. Ayer, en el Frente 27, me le hicieron muchas torturas a mi hijo, me lo mantenían amarrado. Mi hijo fue violado por Martín Sombras. Le hicieron todas clases de encámenes a mi hijo porque él no era una persona normal. Ni siquiera la discapacidad cognitiva de Jason, ni las súplicas de su madre para que lo dejaran volver a casa fueron suficientes. Liliana Marulanda también tuvo que enfrentarse a un combatiente de las FARC. Sin embargo, el resultado fue el mismo que obtuvo Magdalena. El 10 de mayo del 2002, celebró el Día de la Madre y yo hice el almuerzo para que almorzáramos los dos. Ese fue el último almuerzo que le comí conmigo. Porque estaba almorzando cuando llegaron un miliciano. Y lo cogió y le dijo, venga que lo necesito. Entonces yo fui y le dije, venga, pero para mí me lo va a llevar, déjenmelo, que está almorzando. Entonces dijo, no, él viene ahorita. Él va a ir a ayudar a bajar un ganado de esta zona. Y ya ahorita él viene. Esta es la obra que me hizo, la obra yo. En el transcurso de un taller de pintura que se realizó en casa de Amparo Busato, con la intención de incorporar nuevos elementos a la obra de teatro, Diego Andrés Díaz Jaramillo, director de las Corocoras del Llano, explica cómo las presentaciones se han transformado con el tiempo. Se mantiene una estructura de la obra con un argumento, un hilo. Y por el camino, pues como todo proceso de construcción colectiva, por el camino se han hecho, de acuerdo a las puestas en escenas, al encontrarse en diferentes lugares, presentarse, pues se va evaluando, se hace un diagnóstico. Nos reunimos y se hizo de esta forma, de esta forma, de esta forma, hay que mejorar esto, de esto. Entonces se ha ido rectificando. Se han ido cambiando los vestuarios, se ha ido cambiando la idea. Oscar Ernesto Leal Ramírez, profesor en Educación Artística, es quien guía y orienta la creación de las pinturas que harán parte de los otros dispositivos de memoria presentados en la obra a manera de escenografía. Aprender lienzo, aprender a templarlo, aprender a pintar, a combinar los colores, algunas técnicas, ir elaborando esos sucesos trágicos que en la mente ya están y que la idea es que con su voluntad, su adquisición de esas herramientas de trabajo, se va dando ese diseño de su dolor plasmándole en un lienzo. Al final va a quedar una obra que se va a presentar en el teatro como telones. Para el director Diego Jaramillo, la obra de teatro Madres Buscadoras posee tres claves de mensaje. La palabra, los dispositivos y los telares de memoria son como tres elementos que posibilitan, digamos, instalar un mensaje en las personas que ven la obra, que la escuchan. Pero el canto, el canto hecho política de resistencia, pero no la resistencia política en clave del concepto, sino la resistencia en clave de cómo la vida, una vida bruscamente ultrajada, vilipendiada, se vuelve sinónimo de capacidad de resiliencia, pero sobre todo resistencia, resistencia en medio del dolor y la adversidad para sacar potencia y poderle contarle al otro lo que aconteció en clave de garantía de no repetición. Magdalena expresa que para ella el escenario es un espacio de liberación y un lugar donde siente que está más cerca de su hijo. Cuando yo me subo a un escenario frente a todos esos muchachos y frente a todo eso, eso me da a mí mucha satisfacción, me da mucha alegría. Y cuando de ver que nosotras estamos siendo portadoras de un granito de arena para sensibilizar a la juventud y que no se cometa los mismos errores. Y más cuando todos los muchachos vienen a uno y terminan la presentación, vienen a uno y le dan las gracias y lo abrazan y le dicen, mire esto, mire lo otro, lo tomar en cuenta. La verdad que nosotros no sabíamos eso, ¿no? Sí, y eso lo hacen llorar a uno, ¿no, Marta? Lo hacen llorar a uno, la juventud de muchachos de ver que vienen y lo abrazan a uno y uno siente como si fuera que su hijo fuera, que viniera y lo abrazara y le dijera gracias. Ella afirma que por medio del teatro y el mensaje que transmite a través de la narración de su historia puede conectar con el público, en especial con los jóvenes. Después de todo, es una madre buscadora al igual que Amparo, Marta, Lilia e Imelda, que encuentran en las nuevas generaciones la esperanza de poner un alto definitivo a la sangrienta historia del país que continúa fragmentando familias enteras. En el siguiente episodio, escucharemos la historia del colectivo teatral Las Cayenas, además de una distinción de género para quienes deciden ir tras la verdad. La anterior es una investigación periodística del programa Comunicación Social Periodismo de la Universidad Uniminuto de Villavicencio, en alianza con Periódico del Meta. Para más información, encuéntrenos en www.periódicodelmeta.com y en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram como Periódico del Meta.